Muy bien, ahora dirigimos nuestra atención mental en el primer chakra que se ubica entre el ano y los genitales. Siente cómo está conectado a tu coxis. Siéntelo. Empezamos a respirar suavemente y al inhalar empezamos a jalar energía desde el centro de la tierra. Visualizamos cómo atraemos esa energía hacia nosotros. Vemos que viene de color rojo. Que es el color de la vitalidad. Nos concentramos en el primer chakra y al exhalar repetimos su mantra. Esto lo vamos a hacer siete veces. Al inhalar jalamos esa energía de color rojo del centro de la tierra. Y al exhalar repetimos su mantra. Lom 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 Sentimos cómo nos llega desde el centro de la Tierra, mucha vitalidad, muchas ganas de vivir, sentimos que tenemos mucha seguridad, mucha salud y equilibrio, al exhalar, repetimos suavemente el mantra, y empezamos a sentir toda esa energía y cualidades que se establecen en nuestro ser, que ya forman parte de nuestra propia esencia, esto lo volvemos a hacer siete veces. Plum. 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 Muy bien. Ahora vamos a sentir como nuestra energía vital está en pleno funcionamiento Visualizamos como nos desempeñamos física y espiritualmente con esa seguridad que nos brinda la apertura de este chakra Sentimos mucha seguridad y claramente podemos ver de qué manera la podemos aplicar en todos los sentidos de nuestra vida Sentimos mucha estabilidad Mucho control de nuestras emociones Mucha salud y equilibrio Nuestro comportamiento es muy equilibrado Muy bien Ahora nos abrimos a las fuerzas superiores y damos gracias por haber conocido esta meditación que la podremos practicar siempre que queramos tener mayor equilibrio y vitalidad Volvemos a dirigir nuestra atención mental al primer chakra y vemos que está vibrando equilibradamente Nos sentimos muy bien Muy satisfechos con los resultados de esta meditación Muy bien Muy bien Ahora visualicemos el lugar donde nos encontramos meditando Empecemos a escuchar nuestro entorno Los ruidos Las voces Las voces La música Damos tres respiraciones profundas Y empezamos a mover Poco a poco Los dedos de los pies Y las manos Con suavidad Nos estiramos lentamente Brazos Y piernas Y abrimos Suavemente Los ojos Los ojos